Casi el 45% de los trabajadores de Castilla y León cree que su empresa se preocupa por su bienestar. El 44,6% de los trabajadores de Castilla y León consultados por ADECO afirma que su empresa dispone de medidas para contribuir al bienestar laboral de la plantilla. Sin embargo, el 27% de estos empleados considera estas medidas insuficientes para garantizar ese bienestar y reclaman un mayor esfuerzo en este área. Según la encuesta ADECO de bienestar laboral, Castilla y León se sitúa en este campo por debajo de la media nacional, ya que el 53,8% de los españoles cree que las empresas sí se preocupan por el bienestar de la plantilla. Por el contrario, el 55,4% de los encuestados de Castilla y León asegura que su compañía no lleva a cabo ningún tipo de medida para el bienestar laboral, ya que este es un aspecto que no se tiene en cuenta en la política empresarial. Así, Castilla y León es la tercera autonomía donde menos medidas de bienestar laboral utilizan las empresas. En cambio, prácticamente todos los castellanos y leoneses que trabajan creen que el bienestar laboral influye en su productividad en el puesto de trabajo.